UJAT Noticias, todo lo que debes saber, lo más relevante en el ámbito universitario, local, nacional e internacional. Aquí te lo presentamos. Contamos con todo un equipo de profesionales que hacen posible que la información llegue hasta ti. UJAT Noticias, del 14 de noviembre al 1 de diciembre, 21 horas, por el canal 35.1 de televisión abierta y por el 107.3 FM. En UJAT Noticias, todo lo que debes saber, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.